El sistema universitario es una de las áreas que mayor desarrollo ha tenido en los últimos tiempos. Digamos, en la anterior gestión y fundamentalmente en los últimos 12, 13 años, significaron un cambio de paradigma en el sistema universitario público, que fue fortalecido, expandido e impulsado su proyección en la vinculación con la realidad y en políticas de inclusión de distintos sectores a la vida universitaria. Esto ha tenido como correlato la necesidad de apostar una fuerte inversión en el presupuesto público que creció de una manera sumamente considerable, incluso en tiempos de estabilidad, digamos, como un incremento real. Yo creo que la mayor preocupación que se puede dar en este momento, en términos por ahí de alguna incertidumbre, tiene que ver con estos elementos. Pero ya hay raíces y hay bases que son muy importantes y muy sólidas. Y creo que en la administración del sistema universitario, en la Secretaría, tanto la presencia de Albor Cantar, que es un rector del sistema universitario, como en la subsecretaría, la presencia de Dania Tabela, que es también una referente del sistema universitario, implica tener interlocutores muy válidos para poder construir los próximos tiempos del sistema. Hay cambios, evidentemente, que impactan. Las dificultades presupuestarias muchas veces han tomado como variable hoy nuevamente algunos elementos que hacen al presupuesto educativo y al presupuesto universitario en particular. Por eso lo importante es no abandonar los caminos de diálogo, de fortalecer las instituciones, como es el Consejo Interuniversitario Nacional, como es los consejos de decanos, como es la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, como son los CEPRES, el Consejo de Universidades, que son distintas instancias de una participación muy colectiva que tenía el sistema universitario. Hay que trabajar fuertemente para que crezcan, se fortalezcan, porque no hay otra forma de que el sistema universitario crezca. El sistema universitario son más de 50 realidades autónomas. Y esa realidad autónoma exige diálogo, coordinación, armonizar, articular y un Estado Nacional que garantice y acompañe desde el cumplimiento de la obligación que establece la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior, acompañe esa política de desarrollo.